El centro de Echino Morales, la pega al Ciba con Pinar Gote, la pide nama, entra para Milés. Señores televidentes, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos iniciando nuestro programa Estadio TV en la señal de Coavisa. Gracias por estar con nosotros. Se pone bueno el campeonato ecuatoriano de fútbol. Hoy perdió el Deportivo Cuenca ante el Macaray. Macaray se trepa al segundo lugar de la tabla. Vamos a conversar de esto y de todo lo que nos fue dejando esta fecha 3 de la etapa 2 del campeonato ecuatoriano. Etapa, perdón, fecha que tuvo también un ojo muy especial en varios escenarios. Ya le diremos de qué se trata. Estadio TV, usted lo puede seguir también a través de nuestra página web, www.estadio.es, redes sociales, arroba estadio.es en Twitter, estadio en Facebook y arroba estadio.es en Instagram. Póngase cómodo y disfrute de un programazo que tendremos esta noche arrancando una nueva semana de labores. Me acompaña como todas las noches Alfredo, Gaby, Raúl y don Daniel Navas. Gabriela, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Buenas noches. Bienvenidos todos. Borrón y cuenta nueva, dijo el Bolillo Gómez, para la selección. Vamos a estar analizando lo que será la nueva era del seleccionado ecuatoriano. Bien, estimado Alfred Joe, ¿cómo le va? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, eso anunció Bolillo Gómez y sobre el posible regreso, ¿no?, de los famosos indisciplinados, ¿no?, quienes protagonizaron la inolvidable fuga de la vergüenza. Así que analizaremos si es que es pertinente que vuelvan o no a la selección. Vea que, de este lado derecho mío, Gaby viste de blanco como un angelito. Don Alfred de celeste como que fuera el cielo donde llega ese angelito. El lado oscuro está acá. Veanlos. Ahí está, oscuritos. Señor Daniel Navas, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, sensei? Saludos cordiales para todos. La veracidad está acá. Aquí estamos. Este, MLE ganó, ganó ante Guayaquil City y hay algunas inquietudes sobre el cómo ganó el equipo eléctrico. ¿Habrá encontrado el equipo Mariano Soso? Lo vamos a analizar acá en esta mesa. Y un lunes 6 de agosto está con nosotros también la leyenda viviente del fútbol ecuatoriano. Aquí está un hombre que es historia viva de nuestro fútbol. Exacto. Por donde él va, uno siente que hay mucho, mucho para ver, recorrer y revisar. Neil Raúl Avilés, comentarista de Estadio TV, aquí está con nosotros. Bueno, analizaremos también la tercera victoria consecutiva de Barcelona y con esto logra el liderazgo en el torneo ecuatoriano. Tengo una cotorra aquí, ¿no? Le pido un poquito ahí. Bueno, analizaremos la victoria de Barcelona en el campeonato local. Estamos quitándole el polvo a la leyenda. Bueno, entramos en materia, Gaby. Así es. Bueno, el día de hoy, el Bolívar Gómez se refirió al tema de, se le hizo la pregunta, ¿no? De qué va a pasar con los jugadores que fueron sancionados antes del partido con Argentina por eliminatorias, por haber salido de la concentración, por haber... Por falta disciplinaria. Por falta disciplinaria, digámosle por qué. Y le hicieron la pregunta directa. ¿Qué le preguntaron? Claro, bueno, ¿qué iba a pasar con estos jugadores? Él dijo que había que empezar de cero, que lo importante era el orden y la disciplina, volvió a remarcar por supuesto en eso, pero no respondió del todo a ciencia cierta si iban o no a estar estos jugadores por nombre. Es decir, ¿y quiénes son? Yojairo Cifuente, Ener Valencia, Joao Plata, Arboleda y otros... Gabriel Cortés, el loco. Y el loco Cortés, por supuesto. Y ante esta situación que él hereda, ¿cuál debería ser su postura de cara a esto? Él asume, él hace su lista, él considera quiénes son los elementos con los que pueda arrancar este nuevo proceso. ¿Él debe mantener esa sanción que está vigente o decir, señores, conmigo es borrón y cuenta nueva con usted? Aquí vamos a tener ideas totalmente distintas y argumentos totalmente distintos. En mi opinión, yo creo que el bolillo, y es obvio que lo va a hacer así, él va a tratar de sacar lo mejor que tenga porque él tiene que encontrar resultados, sea como sea. Y su argumento va a ser, conmigo no se sancionaron, yo no estaba cuando pasó esto y voy a darle otra cara a la selección, conmigo habrá orden, disciplina y demás. Es decir, si uno se pone en los zapatos del bolillo Gómez, él va a buscar los mejores elementos que tenga porque él tiene que dar resultados, él tiene que rendir al 100% si es que pudiera. Entonces, para mí es muy difícil que él vaya a dejar a jugadores, si es que los necesita, fuera de la convocatoria. O sea, la falta disciplinaria la va a obviar Alfredo para sumarlo a su grupo de trabajo, a estos jugadores, en caso de que los convoque. Claro, o sea, la verdad es que es delicado el tema porque es obvio y lógico que si recién llega Leandrario Gómez, es normal que quiera empezar de cero. Totalmente entendible. Acá lo realmente repudiable es la incompetencia de Villasís, que fue una sanción y resulta que no organizó ni un solo partido. Después de la vergüenza contra Argentina, ni un solo partido. Entonces, ¿en qué sanción estamos hablando acá? Es como si le diga a mi hijo, ¿sabes que es José Alfredo? Estás castigado, no vas a Disney. Pero uno va a Disney por ahí cada dos años. Castigo es decir, ¿sabes que es José Alfredo? No comes helado de chocolate. Él abre el refri, el congelador, ve que hay helados, ¿no? Es duro ver que hay helados y no puedes comer helado. Pero resulta que lo sanciona que no puedes convocar de forma indefinida y resulta que no hay ni una sola convocatoria. Entonces, ¿de qué sanción estamos hablando acá? La sanción debe ser cumplida. La sanción queda en discurso, Raúl, porque en la práctica nunca existió. Bueno, efectivamente. Debo entenderla así. Efectivamente nunca ha habido, ¿no? Pero es respetable lo que dice el bolillo. A ver, yo vengo acá al país. Yo sí creo que debe haber un ente regulador de la disciplina. En eso parto el criterio de Alfredo. Pero el jugador de fútbol puede haber cometido un error grande y hay remordimientos, preocupaciones. Se perdona o no se perdona. Perdonan a tanto desgraciado que le ha dañado la vida a más de una gente. Y bueno, un deportista que no supo valorarlo, que es jugar en la selección nacional también. Pero a donde yo voy es que el bolillo, tú tienes que darle todas las armas. Estas son las armas. Tú no lo puedes condicionar, a ver, a este no lo llevas porque cometí un acto de indisciplina. Otra cosa es que si por algún motivo esta selección no va al mundial, el bolillo va a decir, a mí no me dieron las armas necesarias. Yo creo que está en su derecho de pedir, como dice Gabriela, lo que él crea conveniente para la selección. Ahora, otra cosa es si él permite que en su mandato ocurran irregularidades. Bueno, hago la misma pregunta, pero enfocándola desde otro punto, Daniel. Yo puedo ser dirigente, ¿no es cierto? Está sancionado. Que la sanción haya sido, en la práctica no haya funcionado, como dice Alfredo, que es cierto. Bueno, es verdad, tiene razón. Pero soy directivo y puedo asumir la postura de que, aunque no esté de acuerdo, respeto la decisión del bolillo y si él los convoca, ¿tienen que ser llamados? Aunque no esté de acuerdo, ¿debo respetar esa decisión que le compete solo al técnico bajo su responsabilidad? Sí, bajo justamente la premisa que mencionaba la turbina, ¿no? En el sentido de darle todas las herramientas al entrenador de la selección ecotriana que está justamente haciendo esta labor de gestión, ¿no? Está haciendo labor de gestión conversando con dirigentes de la propia federación, conversando con dirigentes de clubes, conversando con gente de la liga profesional y conversando con entrenadores. Ahora, la mejor manera que se pueda demostrar quizás que se ha cambiado la cara de esta cuestión disciplinaria tiene que ver con la actitud que estos jugadores, que los sancionados pongan cuando los vuelvan a convocar. Lo mejor que pueden hacer los futbolistas que puedan estar convocados, de aquellos que estaban sancionados, es jugar los mejores partidos que puedan con la selección ecotriana de fútbol. Demostrarle a la gente, demostrar que realmente ellos han sentido lo que pasó y que realmente quieren mostrar una cara diferente a la que se terminaron llevando el año pasado. Pregunto, si los indisciplinados fueran, perdón, no fueran, si los indisciplinados no fueran Arboleda, Enersi, Fuente, Cortés, Lado Plata, si no fueran ellos, fueran otros nombres, igual estaríamos hablando de todo este tema. O aquí pesa mucho el nombre del futbolista. Aquí pesa mucho la presencia del jugador de fútbol, porque a ver, por poner un ejemplo, Carlitos, Andrés, Pablo, no, Ener Valencia, por poner un ejemplo, Novoa, este muchacho Guerra, de Liga de Quito, o sea, jugadores que tengan ya un nombre en primera, es otra cosa, pero oiga, eso sucede con cualquier equipo, una cosa es cuando tú quieras sancionar a Barcelona, me lo liga, y otra cuando quieras sancionar a Técnico, y el fin, o sea, hay vista para... Todo pesa. Todo pesa. Para algunos hay rigor y para otros no. Usted sabe, no se haga. Sí, sí, lo que sí se dijo en su momento, y que también depende cada uno de estos nombres, porque uno dice, bueno, Ener Valencia, un jugador que ya tiene mucha experiencia en selección, quizás Arboleda lo podemos incluir, que ya había sido convocado también en otras ocasiones, cómo desaprovechan esto y cae en una falta que ya saben que iba a ser un error cometerlo. Por otro lado, uno dice, bueno, Cifuente quizás, y la expectativa de muchos de ver a Cifuente en la selección, hace que quizás uno lo termine justificando un poco con que era un jugador joven, entonces, bueno, la primera que se equivocó, hay que darle una segunda oportunidad. Más que nada porque, ¿cuánto lo van a sancionar? Nos vamos a perder de ver un gran jugador, porque hoy podría ser indispensable la selección. Ojo me comenzó descargando, Alfred, y yo estoy completamente de acuerdo en la forma disciplinaria que dice. Pero acá hay punto repudiable, creo yo, lo más decepcionante de todo esto es lo de Joe Plata, o sea, Joe Plata muchos lo pedíamos, Rogelio Rosemana, por ejemplo, se lleva bien con Joao, ¿no? Todos pedíamos a Joao, que lo convocan a Joao, lo convocan a Joao, y lo primero que hace es fugarse a la casa de la selección, es una vergüenza absoluta, pues. Por lo menos Ener, Arboleda, llevaban ya algunos partidos, ¿no? Pero este Joe Plata lo traen a la selección y lo primero que hace es fugarse a la casa de la selección es totalmente repudiable y debe ser condenado. Rogelio ha estado excepcionado por todo eso. Obvio, por supuesto, me imagino, y varios colegas además. Pero no creen que los propios jugadores no debieron haber sentido con vergüenza. ¿Y por qué se puede excepcionar a un periodista? No, estoy poniendo el ejemplo preciso de que uno pedía que se convoque a alguien, lo convocan y lo primero que hace es fugarse a la casa de la selección, es el gol. Le pregunto aquí a toda la mesa, si un futbolista tiene una reacción y un gesto sincero de arrepentimiento y públicamente reconoce su falta y pide las disculpas correspondientes, ¿estas deberían ser aceptadas o no como una falta que, bueno, cualquiera podemos cometer o estas son analizadas desde otro parámetro? Por supuesto que sí, por supuesto que deben ser analizadas, que pueden ser tomadas en cuenta y que lo mejor que pueden demostrar ellos, y era lo que decía, es un gran compromiso cuando los vuelvan a llamar. Sí, gran compromiso, gran activación con la selección, un buen desempeño en el campo de juego. La mejor forma de demostrar arrepentimiento es una buena demostración deportiva. Yo lo veo al bolillo diciendo, venga mijo, venga, venga, venga mijo, yo me la estoy jugando por ustedes, los estoy convocando. Por supuesto. A la primera, y esto va para todos, bueno, aquí cae el machete, él va a establecer sus normas disciplinarias. Uno no tendría que ni advertir, uno no tendría que decirle que la primera no, porque tú sabes que a veces... Jugar en una selección es como estar, por ejemplo, en la NBA en el Dream Team, en la selección de tu país. Ojo, que yo tuve algunos inconvenientes a veces, porque decía el entrenador, hay que estar a las 10. Conduzan. Sí, hay que estar a las 10, a veces llegábamos a las 10 y media, a las 11, y le pedíamos disculpas por alguna vaina, o a veces nos tirábamos una, dos horas, pero está, como dice, el arrepentimiento o reconocer que uno por algún motivo no está, ¿no? Es que este avilé no va a ser tan bueno, es un jugador. Claro, el avilé, le dejaban más que quitarlo. Pero no hay que ser tan, 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 a ver. Tan duro, tan duro. No sé, va a hablar Gaby, va a hablar Gaby, a ver, hable Gaby, hable Gaby. Los jugadores le terminan debiendo más, en este sentido, de que si es que se los perdona, a la misma federación, porque la federación es la que impuso el castigo, la sanción, y que ahora tiene que dar la cara para decir, bueno, me retracto. Ya eso es, es una, casi rosa la vergüenza, decir, bueno, cómo eres tan, cambias tan fácil de opinión. Pero ahora, si se retractan, los jugadores le deben a la selección, en el sentido de ir y dar un buen papel y cambiar su actitud. Robert Arboleda, Robert Arboleda, Joao Plata, Ener Valencia, Gabriel Cortés y John Cifuente. De los cinco que nombré, ¿cuáles son en estos momentos convocables a la selección? Cifuente, Echner y Arboleda. Sí, claro, esos tres. Los tres, Cortés no, Plata tampoco. No, no. Todos los ven para ser convocables ahora. Pero por los tres, a sustitutos, o sea, por Cifuente tenemos el Cucuangulo, por Arboleda tenemos a Franklin Gell, a Juan Nelson Ordóñez, y por Ener Valencia tenemos a Miguel Bolaños o a Yo Rojas, o sea, tenemos. Pero tienes a un 50, Álvaro, tienes a un 50. Ahí entramos a otro tema, ese es otro tema para discutirlo. No son primordiales en lo absoluto y debe ser cumplida la sanción, debe cumplirse en serio. Bueno, entonces vas a desperdiciar, digo, porque hay que ver los diferentes ángulos. A Cifuente, un jugador que viene de ser un goleador, es el goleador, y el año pasado también es un gran papel en la selección. Y puede ser el futuro de la selección. Bueno, que se espere, qué pena, que se espere una próxima ocasión. Esto despierta a la selección, pasión, es la pasión de los ecuatorianos, nuestra selección. Queremos siempre lo mejor para ella. Y este tipo de análisis en estas mesas, donde cada quien emite su opinión y criterio, valen la pena. Yo sé que el bolillo no se va a manejar por lo que aquí se diga, ni por lo que diga en otro lado. Pero este es el tema selección. El que asume ya a don Bolillo Gómez recorriendo canchas, conversando con técnicos, y sabe perfectamente que para él el margen de error es mínimo. Pero mínimo, porque dentro de todo lo que se armó con motivo de su llegada, sabe que todos los pasos que dé tienen que ser serios y en firme. Eso sí, soy partidario. Toda decisión que él tome tiene que ser respetada. Así no estemos de acuerdo con ella. Pero bueno, en lo que sí estamos todos totalmente de acuerdo es en ir a almacenes La Ganga. Porque para renovar tus electrodomésticos no tienes que esperar toda la vida. Con solo deseados los puedes tener. Al toque, al toque, al toque, al toque y sin tanta lámpara. En La Ganga solo necesitas tu cédula y obtienes un crédito inmediato sin entrada. Regalos instantáneos en todas tus compras, hasta 45 días de gracia. Hasta 24 meses y si pagas puntual, 4 cuotas gratis. Lo que deseas, Gaby, lo que deseas, La Ganga te lo hace realidad. Al toque y sin tanta lámpara. La Ganga, precios de Bahía con garantía, 1, 2, 3, comprobados. Así estamos con La Ganga. Bueno, esto es Estadio TV y lo que viene a continuación se llama Pausa TV. Pausa, vamos y ya volvemos. Pausa TV. Ecuavisa presenta con el auspicio de... La Ganga, precios de Bahía con garantía, comprobado. De vuelta aquí a nuestra mesa, Estadio TV en la señal de Ecuavisa. ¿Qué partido que jugaron Barcelona e Independiente? Partido de alto nivel para disfrutar, para analizar, para enriquecerse, conversando tácticamente de lo que hizo uno y de lo que hizo otro equipo. Parejo de principio a fin, con ritmo de principio a fin. El marcador termina siendo 2 a 0 a favor del Barcelona, pero lo que inclina la balanza es la calidad individual de jugadores como Díaz, como Arroyo, como Esterilla, como Yola, entre otros, para que el Barcelona termine ganando un partido, reitero, que fue parejo. Pero parejo durante los 90 minutos y en la que Independiente del Valle también tuvo grandes posibilidades de convertir y hasta de poder hasta ganar el partido, aunque suena a contrasentido. Si uno ve colectivamente contra otro equipo, colectivamente, vamos a decir, están parejos. ¿Dónde desnivela Barcelona? ¿En qué Díaz es superior a Cacho Romera? ¿En qué Arroyo es superior a otros? O sea, ahí hay un desnivel. Y ese desnivel, a la hora de la definición, se lo sintió, mi querido Raúl. Efectivamente, más que todo, porque se vio un Barcelona... Yo pensé que Barcelona lo iba a avasallar, ¿no? Pero después vi un Independiente del Valle que tuvo 5 o 6 oportunidades claras de gol. Muchacho Plaza, creo que es, ¿no? Steven Plaza. Sí, buen jugador, pero falta definición total. Pero eso es falta de experiencia, Raúl, para poder resolverlo. No sé si es falta de experiencia, porque, a ver, él ganaba en el mano a mano. Y cuando ganaba en el mano a mano, se esperaba para volvérselo a llevar. Si ya tú le sacas ventaja al defensa, en fila largo, pero él nuevamente esperaba y esperaba. Le pegó un baile a este muchacho Torres. Sí, sí. A todos. Un duelo ese, sí. Nadie lo pudo parar. Ahora, creo que es una buena y una grata presencia de este muchacho. Yo creo que fue un partido muy parejo, con un Díaz iluminado. Apelo a toda la sinceridad de este lado de la mesa. ¿Esperaban que así juegue Independiente? No, me sorprendió gratamente, realmente. Gran trabajo del español Recalvo, ¿qué se llama, no? Rescalvo. Rescalvo. Haciendo un gran trabajo, cierto es que por el momento no se traduce en puntos, pero sí creo que hay indicios positivos, ¿no? Para pensar que los resultados van a llegar, ¿no? De lo contrario que ocurre con Guayaquil City, por ejemplo, que uno ve ese equipo y la verdad es que no hay ningún indicio que la situación vaya a mejorar. Sí ocurre eso con Independiente del Valle. Barcelona, a mí me gusta lo importante que, a pesar de que se vio en dificultad por momentos, termina ganando el partido. Mientras que en la primera etapa hubo partidos que Barcelona dominaba de principio a fin y terminaba perdiendo. Así que es una victoria importantísima, ¿no? Tres puntos de oro. El segundo gol me parece fabuloso, ¿no? Que hayan ingresado Marcos Caicedo y Enagolpán, entre los dos, armaron el segundo. Para demostrar que Barcelona tiene una plantilla amplia, numerosa y de calidad, y eso creo que va a prevalecer realmente. Los dos goles fueron de una concepción colectiva de gran nivel. Sí, definitivamente, pero que también viene marcada por la individualidad, o sea, por la calidad de cada uno de estos jugadores. Y por el entendimiento que tienen, y ya desde las temporadas pasadas en las que jugaron Díaz y Arroyo, que es excepcional, porque realmente, y ya lo venimos viendo en otros partidos, ¿no? ¿Cómo se entienden estos dos jugadores para armar la pared, para tocar, para llegar al área y finalmente encontrar el gol? Yo creo que otro de los puntos altos de Barcelona fue Marquez, que termina convirtiendo un poco más por estar en el momento, porque fue un poco ya, digamos, se ensucia un poco la jugada al final, pero Marquez hizo un gran trabajo, aguantando por supuesto en el medio campo, contra un Independiente que, del lado de Independiente, para mí, a mí me pareció grato verlo jugar en este partido, porque la primera etapa de Independiente fue media difícil, y yo creo que tiene que ver con que en esta temporada, Independiente no sumó gente de mucha experiencia. Para mí, de hecho, dos jugadores que termino utilizando, Steven Plaza, 19 años, el que entró al cambio, Gonzalo Plata, 17 años. Se equivocó el Español sacándolo al Cachorro Mera. Al Cachorro Mera. Y me parece, pero lo que voy es que quizás con el Español está encontrando un poco más el camino, pero le ha faltado esa experiencia. Si uno proyecta este Independiente a futuro, ve que hay un potencial enorme. Sí, sí, sí. Tiene jóvenes jugadores que pueden justamente presentar revulsivos. El caso de Plaza, perdón, de... Sí, Steven Plaza, justamente, judulista que había venido también siendo pretendido por el Balompié Europeo, según lo que me estaba contando quien está manejando sus derechos deportivos. Y él lo toma en cuenta 20, 21 años. Y él lo toma en cuenta después de que se va a biliarse, que ya viajó para Europa. Pero el desempeño de Independiente y el cómo jugó este partido no hace otra cosa más que dignificar aún más el triunfo de Barcelona. Porque Barcelona le gana a un buen equipo. Y eso realmente hace hablar bien de no solamente las individualidades de Barcelona, sino también del trabajo colectivo. De los circuitos de juego que se nota tiene en Barcelona con Díaz, con Arroyo, con Oyola, con Eliesterilla. Se nota que hay circuitos ya definidos y trabajados. Pero Messi, y que son distintos, que son un poco distintos por las características de los jugadores, de lo que mostraba Barcelona antes con Marcos Caicedo titular o con Eric Castillo, que bueno, salió. Para mí también eso, ¿no? De acuerdo a las características de los jugadores, cómo cambia tu estilo de juego. Porque ahora es mucho más de tenencia, de armar juego en el medio, de desequilibrar. O sea, es diferente. Me parece que antes también apelaba mucho a la velocidad de estas bandas, que hoy ya no las tienen. Oiga, me recurro a la experiencia de Turbina Avilés. Díaz es un gran jugador, pero vemos a Díaz mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque llegó un jugador como Arroyo, con el que se puede asociar y acoplar. Y Arroyo rápidamente se metió en lo que es la mecánica de juego Barcelona, porque tiene cerca de él un Díaz que lo ayuda también a eso. ¿Quién levanta a quién aquí? A ver, Díaz y Arroyo son jugadores, pero que uno no los va a descubrir, son jugadores excepcionales. Arroyo es un tremendo jugador, Díaz también. El inconveniente de Barcelona es cómo los rodeas a ellos. Pero está bien rodeado, tienes Joyola, tienes Esterilla. A ver, de pronto mi impresión, yo vi ayer un partido donde sobresalen ahí Arroyo, Díaz, Joyola, pero el conjunto de jugadores, o sea, Nahuel Pan también se contagió, viene de un tiempo para acá peleando y luchando. Pero si tú le pones una marca a Díaz o a Arroyo, ellos no han brindado, salvo pinceladas, contra el técnico universitario quizás porque poco a poco Arroyo está entrando en juego. Pero es agradable ver las paredes entre Díaz y Arroyo, que es lo que permitió también ante un rival. De pronto a lo mejor uno minimiza, pero jugar contra estos muchachos que te corren, que te marcan, que te meten presión es difícil. Te exigen. Te exigen mucho. Y creo que el nivel de Díaz, oiga, yo a Díaz lo pongo y a Arroyo lo pongo así, tengan cuatro dedos, o sea, con una pierna. Crean diferencia ellos, crean diferencia. O sea, es un jugador importante, es verdad. Entonces, ¿para qué trajeron a todos los esfuerzos que trajeron? El señor dijo que Díaz no era titular. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿No viste? No, para nada. No hay que echarte la culpa. No, pero es que ya se nos fue barco y tenemos a Díaz como la gran estrella del campeonato. Un jugadorazo realmente superlativo, realmente fabuloso que esté de regreso. Es por la diferencia. Pero no, pero no por lo que queda. Pero no es por lo que queda. Y Oyola, 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 ¿viste levantando? No, es que nunca bajó el nivel. Lo que pasa es que cuando el equipo pierde su nivel, a ver, descargan a Oyola, descargan a los grandes. Cuando un equipo pierde, pierden todos. Oiga, pregúntalo lo que vos bajita me preguntaste. Pregúntalo al aire. Si fue Barcelona justo. ¿Barcelona fue un justo ganador ayer? Sí, por supuesto. ¿Quién creó más opción ayer? Si metió dos goles. Mira, si ganaba Independiente, yo te voy a responder. Si ganaba Independiente, para mí era un justo ganador. Sí. Si el partido teníamos empate, era justo. Era bueno. Y si lo ganó Barcelona, también es justo. ¿Por qué? Porque tiene calidad, esa calidad individual hizo la diferencia. La calidad individual. ¿Cuántas opciones tuvo Barcelona? Claras, claras, no más de cuatro. Bueno, pero fue el letal y contundente. Independiente tuvo más de seis. No, pero... La importancia del letal y contundente. Puede generar 20 acciones, las mandas todas al pago. Pero eso que tú dices es brillantísimo. Claro. Pero lo que yo trato de decir es que Independiente tuvo muchas más opciones y no las pudo concretar. Porque Independiente no tiene una webpang ni tiene aún que te dé un guía. La del tajo que quiere hacer este muchacho al último, ¿cómo se llama? El nueve de... Estrada. Estrada. Teniendo al compañero solo. O sea, que Estrada no ha... Cuando el delantero, a veces se confunde que el delantero es egoísta, no. Cuando un delantero es egoísta es porque es egoísta y no la quiere dar. Pero si estás así de frente, en vez de hacer el tajo, vas a hacer al compañero que estaba en dirección donde estaba Alfred. Tú tienes que ver al mejor ubicado. Todos ganan, ganan el equipo tres puntos, ganan la misma plata. O sea, hay que pensar en función de equipo. Pero vimos un gran partido. Y lo que sí es real es que no... Y muy letal Barcelona. No sé si hoy realmente tienen espacio, Guerrón, o sea, yo vi, Erazo, sí, porque realmente se necesita, se han ido dos centrales. Pero por cómo está jugando Barcelona, no sé si tan fácilmente ellos van a tener lugar en el once titular, ¿no? Al cambio. El fútbol que jugó independiente, que nos agradó y lo ponderamos, y como dijo Daniel, eso le da más relevancia al triunfo de Barcelona. Ese fútbol que jugó independiente, ¿lo puede jugar en la cancha de San Colquí? Es mal esa cancha. Yo creo que la... Es que una cancha como la monumental, Alfred, Gaby, Daniel y Raúl, te ayuda mucho ver un partido del nivel que vimos. Sí, si no ayuda. Una buena cancha. Exacto, sí, Jorge. Creo que al más adiós le ganamos un buen equipo. El partido que se viene, Independiente, Meleque, creo que será un partidazo. Si va a la Atahualpa, hay garantía de buen partido, porque la cancha de la Atahualpa es buena. Es correcto. El San Colquí no creo que sea un buen partido. Pero la vinda ya maluca ahora, la cancha de la Atahualpa, no vio que habían como desniveles. Pero mejor que la de San Colquí, sí, ¿eh? Ah, eso sí. Bueno, donde hay desniveles es en tu hígado, Turbina. Es en tu hígado, ahí hay desniveles. Está desnivelado. Ya me contaron que este fin de semana te desbandaste, Turbina, te desbandaste. Así es que, pobre hígado, aquí está la solución. Lo vamos a salvar al hígado de Avilés dándole Epalip. Epalip es lo mejor para tu hígado. Aprovecha la campaña de salud hepática y encuentre Epalip con el 50% de descuento. Epalip con el 50% de descuento en las principales farmacias y tiendas naturistas del país. Cuide su hígado, amigo televidente. Cuide su hígado. Déjese de tanta comida repleta de condimentos que le hacen daño a su hígado. No se arriesgue. Tome Epalip. Tome Epalip. Un producto de Nature Garden. Ahí está la doctora Vega. La viste de blanco y la doctora. Viste de blanco la doctora que está recetando Epalip. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba Epalip subguión E-C. Epalip. Cara de paciente, no es cara de doctor. Así se le pone el hígado como esos ojos que están ahí. Vámonos a la pausa rapidito. Volvemos. De vuelta aquí a nuestra mesa, Estadio TV. Gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando de fútbol, hablando de los partidos. En Guayaquil se jugó otros partidos que Melec lo resolvió fácilmente en el segundo tiempo, doblegando y por goleada a Guayaquil City 3 por 0. Pero hace rato que Melec le tiene tomada la medida al equipo Guayaquil City, que intenta convertirse en un rival de riesgo y termina cayendo derrotado con dos sopapos que le da el Melec y termina liquidado. Así que 3 a 0 ganó el Melec, sumó tres puntos y lo que es mejor todavía, mejora su gol diferencia. Así es, sí, lo curioso que haga Carlos Víctor es que un 3 a 0 y se escucha tanto comentario que no me gusta, que juega feo, que esto que no, pero bueno, ganó 3 a 0, ¿no? O sea, la importancia de darse una victoria con un buen gol diferencia, cierto es que hay que pulir ciertos elementos, pero me parece que ya para la próxima fecha va a ser interesante verlo a López Pizano por izquierda, a López Pizano por derecha, adelante Angulo con Marlo, que es lo que parece que le gusta a Soso, y en el centro de campo más equilibrio, más equilibrio esto es, Arroyo con Queiroz, ¿verdad? Sería importante porque ayer estaba solito Arroyo en el centro, subía Luna, subía Burbano, subía López Pizano y adelante Marlo con el Cuco, estaba solito Arroyo en el centro, ¿no? Muy desequilibrado este sistema. Está en contra de usted, Daniel, está en contra de usted. A ver, lo único que sostengo es que en el partido se apreció que todavía está buscando el equipo Soso, yo entiendo que todavía está buscando el equipo... Van 10 partidos, perdón, 10 partidos como en el deyer. Y en 10 partidos recién ahora puede contar con todos los jugadores ya disponibles, incluidas las contrataciones. Y por eso se nota que a lo mejor todavía hay, todavía se está buscando el once ideal para jugar de local, con un volante de equilibrio, o para jugar de visitante con dos volantes de equilibrio. Para jugar a lo mejor de visitante con tres zagueros centrales, para jugar de local quizás con dos zagueros centrales. Entonces, se nota que todavía está en esa búsqueda del equipo y en la medida en que eso está ocurriendo, a lo mejor va en desmedro de notarse que como local saque amplias diferencias de su rival. Por eso quizás no se vio una amplia diferencia con el rival. A ver, es real que... Pero tres goles, amplia diferencia. Sí, lo que pasa es que no se destaca... No se destaca la goleada porque muchas veces Guayaquil City hizo ver mal a Melec. Pero yo creo que también sería injusto el apelar a que solo Melec no está funcionando de todo bien y no reconocer que quizás Guayaquil City sí es un equipo que intenta jugar, que lo hace, que para mí muchas veces lo hizo ver mal porque salió mucho, no fue un equipo que se replegó y que se tiró atrás. Lo que pasa es que después le falta la calidad de un nueve o de un jugador, de un goleador que normalmente termine definiendo. Si Melec jugaba bien le metía diez. Siete, sí. Claro. No, por eso le digo, quizás Melec no es que... O sea, Melec para mí juega lo que tenía que jugar y no... Los técnicos y la gente que conoce mucho más de fútbol dicen, cuando tú juegas con un equipo que no te hace lucir bien, tu fútbol no luce bien. Si tú juegas con un equipo que te saca... O sea, independiente lo exigió Barcelona. Independiente lo exigió Barcelona. Cuando alguien te exige, tú sacas muchas cosas de adentro del toque. Ese López Pizano, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que Guayaquil City tenía bien marcados a todos. Y en referencia a todos los jugadores de Melec. Y el gol llega por error. A ver, y los goles tienen que llegar por errores o por virtud. Pero si tú metes 10 tipos atrás, ¿me entiendes? Vas a lucir menos porque al otro equipo le costaba pasar la mitad de la cancha. Pero el chico no jugó tirado atrás. Eso es claro, pero Guayaquil City, eso es lo que digo, no se tiró atrás. Para mí salió a jugarlo. Pero tiene menos exigencias que Melec, ¿no? Tuvo la pelota, pero en los últimos metros no fue letal. Claro. Ese fue el gran error de Guayaquil City, que lo viene haciendo en varios partidos atrás. Más equipo de Melec, ¿no? De todas maneras, Melec demostró que tiene, creo que, un mejor plantel. Y ante las escasas opciones de gol, aprovechó y sacó las diferencias que tenía que sacar. Y el caso de Johnson, Daniel, explícanos qué pasa con Johnson, ¿no? Porque usted, Deportivo Cuenca, era impresionante cómo desbordaba por la banda. Era rapidísimo, hábil. El Deportivo Cuenca. Pesa la camiseta. Ahora ni ataca ni defiende en Melec. ¿Qué le pasa, Ronaldo? Puede ser, pesa la camiseta. Un partido que creo que marcó el andar de Johnson en Melec. Y fue ese partido de la Copa Libertadores. El partido con Flamengo fue que lo mató a Johnson en Melec. Lo hizo jugar mal Arias. ¿Ok? A Arias lo perjudicó. Arias lo puso, a ver. Y estaba perdido. ¿Y eso todavía lo tiene...? No, no, pero a ti dame una cosa. Lo que pasa es que ese viaje lo pifea. Oiga, hay jugadores como... Porque lo saca y el público lo pifea a Ronaldo, Johnson. A ver, puede haber jugado mal, ¿correcto? Pero no lo volvió a poner más hasta que se fue a Arias. Claro, se lo bajonea uno. Entonces, te bajonea, te cuesta. Pero ahora se encontró con un gola. ¿Y eso lo va a ayudar? ¿Y eso lo va a ayudar? Es que Ronaldo Johnson me parece que es un buen jugador. Oiga, recuerda el caso de Bagui cuando debutó también en Barcelona en esa noche amarilla y que la gente empezó a gritarle no. Y nunca más se superó. Exactamente. Ahí está. Se bloqueó. Partidos que marcan tendencias. Eso es real. Pero yo sí creo que a Johnson le está faltando esa confianza para... Esa es la palabra. ...también encarar los últimos metros. O sea, para realmente tomar las riendas, decir, bueno, encaro acá o tiro el pase, pero tratar de ganar más metros. O sea, él se queda, después ya se queda ahí, tira el paseo en el medio campo y se retira. Soso reconoce que hay muchas cosas por mejorar. Y mientras se esté ganando, sumando la mejora, se puede ir haciendo de mejor forma. Porque peor es si pierdes, tu rendimiento no convence, el problema se multiplica. Pero ganando... Exacto. La semana es tranquila. Así es, eso es lo importante. El detalle es que igual los exámenes son muy pronto. Le tocó examen con Liga, perdió. Le tocó el examen con Independiente. Pero con Liga perdió medio injustamente. Tiene que rendir lo que viene. Es buen termómetro. Bueno, nos vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar también de Macará frente a Deportivo Cuenca. Ganó Macará y se trepó al segundo lugar de la tabla de posiciones y consolidó al Barcelona como único líder del campeonato. Cuando volvamos, luego de la pausa aquí en Estadio TV. Gracias. Bueno, volvemos, volvemos. Rapidito, productor, dame un minutito nada más. Me aparto del tema Macará Cuenca. Quiero agradecer a la gente de la Facultad de Comunicación Social, FAXO. Ellos están también promoviendo una especie de concurso de los mejores programas que tiene la televisión ecuatoriana en todos los ámbitos, entretenimiento, producción, deportes y todo lo demás. Y estamos felices de que Estadio TV esté nominado como uno de los mejores programas deportivos de la televisión. Estamos felices que Gabriela sea nominada como una de las mejores presentadoras deportivas de televisión. Y yo también estoy nominado. Pero queremos, sobre todo, agradecerle a la FAXO por esta gentileza que han tenido de nominarnos y agradecer a mucha gente que está votando y que inclina su preferencia por nosotros. ¿Cómo se vota? No estoy pidiendo votos por si acaso. Estoy agradeciendo esa gentileza que han tenido los señores de la Facultad de Comunicación Social de tomarnos en cuenta y considerarnos para esto. Hay que ingresar a la cuenta de Instagram de arroba premiosfaxoecuador y ahí usted elige cuál es el programa de su preferencia. Así es que gracias a la FAXO. Y nos metemos al Macará Cuenca. Ganó Macará 2 a 1 al Deportivo Cuenca y le pegó un frenazo a raya al equipo de Richard Páez. El Cuenca lo peleó hasta el final. Pudo empatarlo sobre el final con un cabezazo de cuero que se estrella en el vertical. Pero terminó ganando Macará por dos tantos a uno en un vibrante especialmente segundo tiempo. Buen partido. A mí me pareció un partido muy bucócrita. No, no, iba a mencionar nada más que Macará también ya se escala a la segunda posición luego de tres fechas. Había empatado con Guayaquil City. Le ganó a Independiente del Valle que fue un gran triunfo que obtuvo jugando de visita me parece en esa ocasión. Y ahora resulta que tiene un buen triunfo ante el Cuenca. Que el Cuenca venía también de una gacha impecable. A mí me parece que fue un partido. Macará. Pero no, yo creo que... Estuvo apretado, claro. Cuenca lo apreció, no parecía venir a casa Cuenca. No, fue un buen partido. Fue un buen partido. Fue bien disputado, pero... Y justamente Cuenca, el Cuenca tuvo el empate sobre el final. No lo pudo concretar. Pero el Macará también venía dando sus golpes que en la segunda etapa, que nosotros, bueno, recién tres fechas, pero igual viene levantando y mejorando mucho su nivel. Y eso le da un poco más de emparejamiento al campeonato, que también es muy bueno. El segundo gol del Macará es un gol bravo, porque la pelota queda entre Lucas, ¿no? Lucas. Jonathan Lucas. Jonathan Lucas. Jonathan Lucas queda con Eras, que también salió, los dos chocan, fue leal, no hubo falta. La pelota, rescata la pelota Lucas y la vuelve a poner en una especie de globito al segundo palo y aparece Tevez para empujarla cuando aparecía también un jugador del Cuenca para... Bravo. 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 Buen delantero. Buen delantero. Pero él no tenía ahí chances de volver, o sea, más rápido. No, ya estaba jugando al otro palo. Ya estaba jugando al otro palo. Es verdad. Y de todas maneras, el resultado, si bien es cierto, pues fue derrota para el Deportivo Cuenca, no nos puede hacer pensar de que el equipo ha jugado mal. Yo creo que Cuenca sigue estando en alza deportiva. Igual está a una victoria de recuperar terreno perdido en el campeonato. Exacto. Ya en tu rival directo, como es Barcelona, ¿no? Se le viene en Cuenca este fin de semana a hacer un partidazo. Vean cómo queda la tabla de posiciones completa ya a la fecha 3. A ver. La ponemos en pantalla. Barcelona es puntero con 9 más 5. Lo sigue Macará, que dio el gran salto esta noche. Segundo, 7 más 2. Tercero, Emelec, 6 más 5. Bueno, viene el cuarto, el Cuenca, con 6 más 2. Quinto, el Delfín, con 5 más 2. Y la Católica, con 4. Y ningún gol de diferencia. Así es. Y, bueno, continúa Liga, que en esta ocasión ya está séptimo, con 4 puntos menos 1. Aucas, con 3 menos 2. El Nacional solo ha conseguido 2 empates, con 2 menos 2. Guayaquil City, 2 menos 3. Así es. En los últimos lugares, técnico universitario con 1 punto menos 4. Independiente del Valle con 0 puntos menos 4. Lamentable, no Independiente. Ni una sola victoria, 3 derrotas consecutivas. Pero está jugando, digamos, de forma atractiva. Alcanzas con eso. Es que me cuesta ver Independiente último en la tabla. Pero en todo caso son solo 3 fechas de la segunda etapa. La acumulada es la que... No, a ver, ese discurso de esto recién comienza... Después estás llorando al final cuando te falta el segundo. Pero no, tampoco es una primera etapa. ¿Dónde? ¿Qué vamos a esperar Independiente? Le doy la razón, señor Nava. Sí, güey, aquí el City está feliz de la vida. Va entre los últimos, puede descender. Y es el proyecto, dice. No, pero ahí sí la estoy de acuerdo de... Ya sabes de qué puede haber... Pero Independiente es un gran animador de campeonato. Pero sí, 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 ha habido el censo. ¿Estás seguro de que siga la situación? Sí, sí, ha habido el censo. Pero te conviene... Después veremos... ¿Quieres apostar que siga la situación? Apostemos, apostemos. Vamos a apostar una pizza. Sí, una pizza. ¿Sí, una pizza, hermano? ¿Sí, tres pizzas? Pero te conviene que tu equipo pelee... Si hay descenso este año, sí hay. Pero te conviene que tu equipo pelee un torneo internacional. Si hasta el quinto hay premio. Bueno, señores, tenemos que irnos. Guarden, guarden esas descargas todavía para mañana que volvemos con más en Sadio TV. La semana recién comienza y habrá mucho, pero mucho para conversar. Gran abrazo para todos y gracias, reitero, a la gente de FAXO por la consideración que ha tenido para con nosotros. Un abrazo y buenas noches.